Si aún no has visto este vídeo, pulsa el link que aparece en la pantalla. Por años, los fanáticos debaten sobre las figuras más poderosas del universo de DC. Superman y Black Adam. Ambos son ejemplos de superhéroe con un estereotipo muy marcado, superhumanos con capa. Con una increíble durabilidad, fuerza y la capacidad de volar por el aire, hay una clara diferencia de poder entre ellos. El día de hoy hablaremos de quién ganaría entre Black Adam y Superman. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cada nueva actualización. Sin más, comencemos con el vídeo. Superman es visto como sinónimo de poder en el universo DC y la lista de personajes que podrían considerarse capaces de derrotarlo es increíblemente corta. Sin embargo, dos figuras que a menudo ocupan esa lista son Black Adam y su heroico, Nemesis Azam. Esto se debe a su cercanía en el poder establecido a Superman, pero también debido a que, como sus poderes se basan en la magia, una debilidad comúnmente citada de Superman. Ambos tienen una gama similar de poderes con algunas distinciones importantes. Superman tiene posiblemente la colección más reconocible de superpoderes de todos los tiempos, incluyendo vuelo, superfuerza, supervelocidad, visión de calor, aliento de hielo y, ocasionalmente, nuevos poderes introducidos y luego despojados por DC. A Adam se le otorgan poderes similares por la palabra mística de Shazam, que incluye, supervelocidad, fuerza fenomenal, resistencia divina e incluso manipulación de rayos. A un nivel puramente técnico, sus conjuntos de poder parecen ser equívocos, pero una distinción importante los distingue. La magia. Con los poderes de Superman derivados de los rayos del Sol Amarillo de la Tierra, tiene muy pocas vulnerabilidades y una de sus más fáciles de explotar es su falta de resistencia a los ataques basados en en la magia. Esto es algo que ha tenido en cuenta en algunas de sus confrontaciones en el pasado, así como en las batallas ocasionales de Superman con el rival de Adam, Shazam. Superman ha vencido a Adam en el pasado, principalmente debido a la ventaja que Clark lleva en términos de velocidad bruta, pero, hay una trampa, DC rara vez nos muestra el límite superior del poder de Black Adam. El único evento que realmente ha representado a Adam como un guerrero sediento de sangre y maestro de combate es la Tercera Guerra Mundial. En él, Adam se enfurece por la muerte de su familia y se lanza a una campaña mundial, contra los metahumanos del mundo. Se enfrenta fácilmente a grupos como el Escuadrón de la Ciencia, la Patrulla Condenada, los Titanes Adolescentes, toda la familia Shazam y el poder combinado de la sociedad de la Justicia, junto con varios otros superhéroes. Solo fue detenido como resultado de un hechizo creado por Satana y el extraño fantasma, para convertirlo en humano. Y es que, analizando los cómics, Black Adam simplemente no puede compararse en poder con Superman. Black Adam ha sido poseído por un antiguo señor del caos llamado Sanadot que ha usado su cuerpo para causar estragos en la Liga de la Justicia. En una reunión conjunta entre la Liga de la Justicia Principal y sus contrapartes basadas en la Liga de la Justicia Oscura, sobre qué hacer, Batman, señala de manera despreocupada que Superman y su hijo John están fuera del mundo, y que, les ha pedido que permanezcan allí. Mientras Sanadot permanezca en libertad y en control de Black Adam, Green Arrow está de acuerdo y señala específicamente que ciertamente no necesitamos que Sanadot salte de Black Adam a Superman. Esto ciertamente sugiere que es un conocimiento casual de entre la Liga que, por muy fuerte que sea, un Black Adam poseído no representa la misma amenaza que un Superman poseído. La Liga establece que los héroes kriptonianos son simplemente más poderosos que Black Adam, incluso si su magia podría permitirle vencerlos en una pelea directa. Esto tiene sentido, dado que Black Adam enfrentó a Ultraman, la versión malvada de Superman de Tierra 3, teniendo su mandíbula casualmente rota por el villano kriptoniano. Y retirándose del combate directo, si bien DC y Marvel suelen dar a los personajes una mayor prominencia a medida que sus películas se acercan a la pantalla grande, incluso el enfoque de Black Adam no parece. A haber impulsado su estrella titular lo suficiente como para que el gigante de los cómics, lo ponga en pie de igualdad con Superman. Como reflexión a la Liga de la Justicia, si bien las vulnerabilidades específicas de Superman le dan a Black Adam una oportunidad contra él, eso no significa que los dos. Los dos sean iguales en poder y en las viñetas de los cómics el hombre de acero es el claro ganador en cualquier comparación. Si bien el Superman de Henry Cavill y el Black Adam de The Rock no son exactamente lo mismo que sus contrapartes de cómics, las estadísticas de sus actores y la proclividad de Adam. A la magia se inclinan hacia Black Adam saliendo en la cima, sin embargo, como el héroe de la historia, Superman generalmente encuentra una manera de salir victorioso al final. Es todo por hoy, si el vídeo fue de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y compartirlo con tus amigos, síguenos en redes sociales abajo en la descripción te estaré dejando un enlace directo y no olvides contarme en la caja de comentarios quién crees que ganaría entre una batalla de Black Adam y Superman. Sin más te deseo que tengas un buen día y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!